¡Hola! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Recuerda suscribirte y compartirlo con todos tus amigos y amigas. El día de hoy te voy a ayudar con tu tarea. ¡Sí! Vamos a hablar sobre Historia de México. Con motivo de la conmemoración de la Revolución Mexicana, hoy te voy a platicar sobre el General Porfirio Díaz. Me imagino que en tus clases de Historia lo han mencionado. O quizá en este puente te dejaron investigar acerca de él. Pues aquí te voy a compartir unos datos curiosos. ¡Acompáñame! ¿Listos? ¿Listas? ¡Es hora de la historia! José de la Cruz Porfirio Díaz Mori nació el 15 de septiembre de 1830 en Oaxaca. Su familia estaba conformada por sus papás José de la Cruz Díaz y Petrona Mori. Y sus tres hermanitas de Sidería, Manuela y Nicolasa. Tiempo atrás habían fallecido dos hermanitos, Cayetano y Pablo. Por esa razón fueron muy felices de recibir a un nuevo bebito. ¿Y qué crees? Años después tuvo otro hermanito llamado Felipe. Petrona Mori tenía 39 años cuando falleció su esposo a causa del cólera. Quedó a cargo de sus hijos, todos muy pequeñitos. Un particular Felipe que tenía apenas cinco meses. Y Porfirio era un chiquitito de tres años. Con el transcurso del tiempo aumentaban las dificultades para sostener a la familia. Y Porfirio tuvo que ayudar, ya que era el hijo varón mayor. Hacía muchas cosas. Daba clases a los niños, aprendió a hacer zapatos. Y hacía zapatos para sus hermanitos. Y después fue tan bueno que logró hacer zapatos finos y botas de buena calidad. Porfirio tenía un amigo que hacía guitarras. Y aprendió a utilizar las herramientas. Y después con mucho empeño hizo obras muy hermosas. Y después muebles para vender. En 1849 conoció a Don Marcos Pérez. Porque daba clases a su hijo. Don Marcos era entonces magistrado de la Corte de Justicia en Oaxaca. Y también catedrático de Derecho Público y Constitucional en el Instituto de Ciencias y Artes. Porfirio tuvo con él una relación de gratitud y respeto. Lo introdujo al estudio de las leyes. Y adivina adivinador. ¿Quién crees que le presentó? ¡A Benito Juárez! Tanto le gustaron las leyes que se inscribió en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca para estudiar Derecho. En este colegio hizo amistad con personajes importantes de la política mexicana. En ese entonces, Porfirio Díaz se oponía a aquellos que querían establecer una monarquía o reelegirse para presidente. Por lo que apoyaba a movimientos revolucionarios por todo el país. Decía que estaba en pro de la defensa de los sagrados derechos de nuestra patria. Así como no. En 1862 participó en la batalla del 5 de mayo, al lado de Ignacio Zaragoza. Aquí te dejo nuestro video para que lo veas. En esta época, en la Constitución se promulgaba que el presidente de México no podía reelegirse. Sin embargo, Benito Juárez se postuló para su tercer periodo. Esto molestó a muchos sectores políticos. Y su principal crítico fue Porfirio Díaz, quien también quería ser presidente. Pues sí. Entonces, Juárez no le hizo mucho caso y se postuló. Y el 7 de octubre de 1871 se reeligió para un tercer periodo presidencial. Porfirio Díaz desconoció a Juárez y promulgó el Plan de la Noria el 8 de noviembre de 1871. En 1876, Porfirio Díaz fue declarado presidente constitucional de la nación. Comenzando así, lo que en la historia conocemos como el Porfiriato. Años más tarde, Díaz promovió una enmienda que fue aprobada por el Congreso. En la cual se acreditaba para una nueva reelección. Y en 1890 promulgó otra reforma de dicho artículo para hacer posible la reelección indefinida. Lo que le permitió permanecer en el poder hasta 1911. Porfirio Díaz basó su gobierno en tres pilares. Paz, orden y progreso. Que se convirtieron en su obsesión durante las siguientes tres décadas. Pero que también le impidieron ver la desigualdad, la explotación y la falta de libertad de muchos mexicanos. Es por ello que después de 30 años, la población tuvo que protestar e iniciar una revolución. Que por cierto, te invito a ver nuestro video. El 25 de mayo de 1911 dejó el poder al firmar un pacto con Francisco I. Madero y se fue a Europa. Donde muere el 2 de julio de 1915 a los 84 años. Pero no todo fue malo. Aquí te voy a decir sus principales logros. 1. Se realizaron obras importantes en varios puertos y se construyeron vías férreas que llegaban hacia los puertos más importantes y a la frontera con Estados Unidos. 2. El correo y el telégrafo se extendió por todo el país. 3. Se fundaron algunos bancos, se organizaron las finanzas del gobierno, se regularizó el cobro de impuestos y poco a poco se fueron pagando las deudas. 4. Se fomentó la inversión extranjera. 5. Se mejoró la explotación de minas y en 1901 México era el segundo productor de cobre en el mundo. 6. Se hicieron grandes esfuerzos por extender la educación pública, lo que permitió que muchos niños recibieran educación y pudieran estudiar grados superiores. 7. Se enriqueció la vida cultural con periódicos, revistas y libros impresos en México. 8. También empezaron a surgir las compañías teatrales y el cine. 9. Y algo muy importante, en 1910 se inauguró la Universidad Nacional. 10. Fin de la historia. ¿Qué te pareció la historia? La vida de Porfirio Díaz es muy interesante. Aquí en la descripción te dejo dos propuestas de libros para que puedas saber más del tema. Y como ya lo he mencionado en otros videos, las personas que protagonizan nuestra historia son eso, seres humanos, con defectos y con virtudes. Porfirio Díaz realmente amaba a México, pero a veces creó que el poder cambia a las personas y los hace comportarse de manera diferente. Quizá esto le pasó a él. Desafortunadamente, después de 30 años de gobierno, pues tuvo que realizarse una revolución para poder hacer un cambio. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!